Ya amaneció, que lindo este el día, voy por Guanabacoa, tomando una fría, voy a pasarla rico, porque la vista es mía, esto es pa' to'a mi gente, pa' los de mi sony, pa' los que querían, hoy lo que toque palo, palo, palo meo, donde esta mi gente de la jata que no los veo, hoy lo que toque palo, palo, palo meo, donde esta mi gente de la jata que no los veo, voy a pasar por cacerro y el loco, pa' descartar un poco, voy a ver a Piero Grisa, pa' sacarle una sonrisa, voy a ver a Michael, y a mi primo oído, porque todo esta bien, porque todo esta rico, y voy a ver a Len, Len, pa' que tú veas como este tren, tren, voy a saludar a Ferrer, y a todos mis compas, y ahora quítate la corona que ando con rey, hoy lo que toque palo, palo, palo meo, donde esta mi gente de la jata que no los veo, hoy lo que toque palo, palo, palo meo, donde esta mi gente de la jata que no los veo, mi uncertainty mundial, el chamaquito de los beats, el invicta, a los que no mencioné, se les quiere de corazón, Ojalá quiten las trampas y coja cajón Saludos para mi gente de Alamar, Guanabacoa, España, Miami, Montiel ¿Cómo se pone la jata cuando mi internet llega? No me suelte la paloma porque el mío se la lleva ¿Y cómo se pone la jata cuando mi internet llega? No me suelte la paloma porque el mío se la lleva Oh, ah, oh, ah, porque el mío se la lleva Oh, ah, oh, ah, porque el mío se la lleva Porque es mío, se la lleva Porque es mío, se la lleva Cómo se pone la jata Cuando mi internet llega Yo me suelte la paloma Porque es mío, se la lleva 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 yo he sido santiaguero en otra vida coño nada más escuchar un poco de de cumbia muy buenas así déjenme quitar esto de aquí que si no me molesta un día más aquí a esto que estamos acostumbrados a hablar un poco en directo por ahí estaba ya visto piñán estaba javier morrillero gonzález jesús mariqué tito vegas gente de aquí de españa gente de eeuu también veo por ahí como siempre hablando con gente que lleva mucho más tiempo en la paloma que yo gente que seguramente tiene un punto de vista diferente que es interesante que se quede guardado en el recuerdo de esto que hacemos y para variedad de de todo y toca alguien de aquí de españa seguramente el nombre le sonará él se llama carlos losa ahora le vamos a llamar es una persona que si no me equivoco está metida directamente en el mundo federativo a nivel de juez aparte de tener la experiencia de los años en la paloma y tiene muchos contactos a nivel internacional con muchas aficiones lo mismo de españa que que de muchos sitios por aquí muchos sitios fuera de españa entonces creo que va a ser interesante escucharlo y hablar con él conocerlo un poco más y seguramente alguna pregunta me vais a ayudar seguro a hacerle así que vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta cosa aquí está emilio molina también valerio lópez hay mucha más gente que está en directo así sólo para hablar en directo sólo tiene que estar suscrito una de las formas que hay que hacerlo y después él hablar él abajo a la derecha se puede hablar tranquilamente ahí está Jesús y paloma de trabajo saludos también iván san martín también vamos a intentar llamar a carlos esperemos que no lo coja la primera buenas noches hola buenas noches carlos me escucha bien yo te escucho un poco lejos pero tú me escuchas a mí bien si yo te escucho perfectamente vale pues nada porque es que vamos te puede puesto el manos libres y ahora te escucho como si estuvieras conmigo y si tú no escuchas bien estupendo en todo a mejor entonces bueno más que nada buenas noches y gracias por entrar en el directo si bienvenido sea pues se dice bien hallado aunque no sé muy bien qué significa pero vale carlos y normalmente cuando meto a alguien en directo realmente lo que me centro es un poco en conocerlo a él conocer un poco su punto de vista sé que a mejor tú no pensarás igual que 10.000 palomeros que hay pero seguro que alguno pensará igual que tú pero como si no sería sería muy aburrido la afición si todos pensáramos igual hombre ya te digo exacto más que nada por empezar que pensar desde principio cómo es que le nace la afición por los palomos a carlos losa pues mira si le preguntas a todo el mundo todo el mundo te cuenta que desde chiquitito y yo así es mira yo con 10 años mis hermanos que eran mayores que yo yo creo que lo hacían para reírse de mí en época de verano y eso me traían palomas torcaces para que la alimentarse nosotros lo hacíamos con garbanzos yo tenía siempre la cocina garbanzos puestos en agua y las alimentaba pero claro en cuanto se hacían grandes se iban yo tenía entonces 10 años así y no te imaginas lo que lloraba cuando se iban las palomas y me trajeron unas palomas que nosotros aquí la llamamos casera que que la verdad que son difíciles de identificar son unas palomas normales con un buche como media naranja o así como si fuera un mensajero sin sin narices y esas son las primeras que tuve en debajo aquí le damos una cobacha en la parte debajo de una escalera que una un piso con otro y empecé con esa la verdad es que continué después le regalaron a uno de mis hermanos mayores que también le gustan las palomas se supone que era una pareja una paloma ahumada valenciana preciosa y el macho se supone que era su macho negro pero tenía el pico corto era más parecido un roseño que otra cosa pero salieron salieron las dos hembras con el tiempo al salir hembras se cruzaron con estas palomas que nosotros teníamos caseras ya me llevé las palomas a la azotea de la casa y con una de estas palomas cruzadas la valenciana con esta casera que yo tenía yo no sé si por casualidad por lo que fuera porque las caseras está la verdad que volaban poco pero me trajeron una paloma a una mensajera portuguesa eso no olvidaré nunca a partir de ahí ahí ya me pasa algo eso de la captura de esta paloma fue algo que ya se me queda en la cabeza y bueno ahí realmente es cuando empieza la afición y empiezo a preguntar y a entender y a ver qué pasa qué palomas tenía cómo se podían y a partir de ahí empieza realmente mi afición si no me equivoco mucho así espero que no te haga mucho estás en la zona más o menos de cádiz no málaga bueno siempre has estado en esa zona de allí así siempre así desde que empezaste con las palomas siempre ha sido la zona más o menos tuya de vivir y de volar palomo no de tenerla así lo que pasa es que yo estuve un tiempo estudiando en sevilla con 16 años me fui allí y ahí yo fui de los bueno primero era el socio 200 de la sociedad giralda que fue la primera que se creó en españa en 1977 en el 79 yo era socio con 16 años allí y ahí es donde empiezo a mantener las dos aficiones que tengo allí empecé a aprender de lo que son las razas digamos lo que entre comillas las razas puras y mientras que allí adquiría conocimiento de los estándares de la raza y todo eso aquí seguía manteniendo en la azotea de casa porque lo que no he contado es que básicamente la historia de las palomas mías tiene mucho que ver con un mi hermano que va por encima mía que es cetrero si nosotros siempre hemos tenido palomas con la idea de coger palomas para darle de comer a en un principio empezó mi hermano con azores pero ya desde hace mucho tiempo con halcones peregrinos y la idea de tener las palomas en la terraza y la idea de que después de ir cambiando de raza para para coger palomas fue por eso porque mi hermano las necesitaba para darle de comer a su ave así tú estás muy metido en lo que es la federación así eres juez así conoce muy bien la raza a día de hoy cuántas razas están homologadas en lo que la red federación que tengas tu conocimiento espero no equivocarme yo a mí me sonaban 23 pero yo yo creo que hay 21 incluyendo en el palomo deportivo han cambiado han cambiado muchos 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 las razas de hace 20 años a la actualidad ha cambiado mucho mucho y todas tú así yo he visto vídeos tuyos tú así lo que más se tiene si es pero no equivocamos tampoco es así gogueros y nense son palomos de este tipo no sé yo yo me considero especialista en buchonas carunculadas que le damos yo todas las buchonas españolas que tienen más nariz de lo normal en esas palomas me considero un especialista el por ejemplo así este tipo de palomas que en la que más puedes hablar y la que más habrán pasado por tus manos este te advierto por hacer un inciso sí que he criado la raza al menos tres años que durante mucho tiempo me planteado no solamente el tener palomas por tenerlo sino estudiarlo estudiar la genética estudiar comportamiento y las 21 razas españolas que hay al menos tres años y al menos tres parejas he tenido criando de cada raza luego algunas se me ha hecho largo y no me aportaban nada y otras continuo con ellos pero absolutamente todas las razas las he tenido criando para eso para eso uno necesita tiempo y espacio así es complicado bueno en su momento lo tenía vivía en una casa en el campo y y han pasado muchos años desde lo que te estoy diciendo yo tengo palomas fíjate por decirlo de alguna manera desde que soy juez que es en el año 90 así hasta ahora pues han pasado 30 años y antes ya había tenido pues razas de siempre no pero es que llevo mucho tiempo con palomos para poder haber hecho todo este tipo de cosas no es ha pasado tiempo ha pasado tiempo he tenido tiempo así sabes que yo me dedico a palomo de faena sino no voy a meter en los pies porque no soy inentendido para alguien para alguien que empieza así para alguien que alguien que empieza qué raza tú le recomendarías que es más fácil de llevar que no es tan complicada y le diría mira empieza por esto y pero enfocado el trabajo sabe siempre así al encierre de surita o desperdido tú diría mira que empieza con esta raza y te irá bien y después ya puedes cambiar o puedes seguir con ella claro así a consejo personal hombre yo la pregunta es buena no no está bien está bien está bien el planteando mira yo yo creo que para la caza vamos a llamarlo así hay una raza en la que el porcentaje de palomos que sirven es altísimo en el que el dueño lógicamente mientras mejor palomero sea mejor pero hay una raza que es lo que nosotros llamamos el chato manchego yo le llamo palomo de casta o castizo que es el palomo que le recomendaría a cualquiera porque si te gusta la caza es un palomo que capo que no tienes que ser un súper experto y que un porcentaje altísimo de los palomos que salen bueno no crack que crack nada crack ya sabemos los que los que nos gusta esto los que salen bueno si te digo que yo creo que en mi vida no he tenido ni un crack he visto algún crack en alguna amiga yo llevo pues te lo he dicho 50 años con palomo también de palomos de trabajo y yo creo yo considero que nunca he tenido un crack he tenido palomos que me han entretenido mucho palomos que hacían buena faena pero he visto en casas de amigos palomos que a mí sí sí primero que no han fallado y después que les he visto hacer cosas bueno que los míos también se le he visto pero pero bueno que yo tengo mucho tiempo para dedicarles y tal y la veía muy de rato en rato cuando en casa de algún amigo he visto buena faena pero volviendo a lo que me preguntaba yo creo que una raza para empezar y para no equivocarse el cuco manchego palomo de casta o castizo que le digo yo está bien así es un palomo que creo que se ha hecho famoso por cazar sur y está así lo que yo tengo entendido bueno claro no es que se haya hecho famoso planteatelo al revés ha subsistido por cazar sur y está por eso voy a aprovechar una cuñita sí sí creo que están nuevamente tratando tratando de hacer el estándar y fíjate que tú nombrado una persona muy relacionada con la federación con los estándares con los jueces es una de las razas que a mí no me gustaría que se le hiciera estándar porque fíjate que se ha mantenido a día de hoy con internet con los adicionados que hay con todo y se mantiene la raza y se mantiene el palomo y sigue cazando y vuelvo a repetir para mí es de la raza que más porcentaje sale de manera natural ejemplares que dan la talla y entonces digo bueno si esto es así que vamos a ganar con estandarizarlo fíjate que estoy de acuerdo con las otras razas yo pienso que el estándar aporta lo mismo que quita pero a esta raza que ha llegado hasta nuestros días con esa característica que es la única importante que tiene que tener a mí me gusta mucho la morfología yo lo he tenido mucho tiempo y ha coincidido un tipo de morfología con con el carácter y con el trabajo pero bueno por decirlo como sé que esto lo va a escuchar sino ahora más adelante bastante gente yo soy de los que pienso que siendo una raza a mí no me gustaría que se le haga estándar y que vaya a el curso así yo así yo soy de pensar así para aplicarte que hay los estándares están bien porque realmente así sabemos qué cosa es cada cosa sí porque no vamos a pasar un jinense por un balear y un balear por un monocero pero sí que pienso soy de los que pienso que cuando ya se lleva muy al extremo el querer ser profesionista en algo dentro de una jaula se pierde muchas cosas que pasan después de fuera de la jaula si no sé si en esa parte estarás de acuerdo o cómo lo pensarás tú mira yo es que tengo mucha experiencia ya en esto y te voy a explicar una cosa el problema no es el estándar el problema es el juez nosotros tenemos que tener jueces para enjuiciar palomo y a ver cómo te lo explico es como si si tuviera que ver una obligación de que haya gente que tenga el título de juez para enjuiciar no y ya una raza uno que la cría que la conoce que conozca el estándar y que sepa enjuiciar ya le digo yo a todo el mundo que es muy difícil hacerlo el que me dice a mí es muy fácil digo porque eres un inútil tú dices muy fácil hacer esto tú crees que eres un listo y lo que eres un tonto que llegarás y pondrás los premios que te den a ti la gana sin tener en cuenta seguro ninguna de las características importantes de cada raza de palomo entonces yo creo que el estándar está bien yo creo que los concursos están bien yo creo que lo que no están bien es la formación de lógicamente hay gente muy buena pero la mayoría de los jueces yo no lo mismo que el otro día lo estaba defendiendo yo no creo que existan en la paloma jueces corruptos porque porque es absurdo que le van a regalar un bocadillo jamón una pata de jamón 100 euros es absurdo yo creo que hay jueces buenos y malos y aparte de que de que los palomos los concursos es difícil de enjuiciar pero hay gente preparada y gente que no y el problema es que por el sistema que tenemos nosotros pues lo normal es que haya mucha gente enjuiciando que realmente no esté capacitada para hacerlo y ahora por último encima las redes y eso lo que hace o lo que ha hecho es que el aficionado de verdad que sabe el tío que tiene un nombre un criterio pues encima cuando en juicia llegan cuatro que no tienen ni idea del tema pero porque no le ha dado el premio su palomo pues lo critican por un sitio por otro y tal y lo que hacen al final es que la gente preparada pues diga mira yo me quedo mejor en casa con mis palomos y que vaya otro a enjuiciar porque total para escuchar luego tonterías así que el problema básico de todo este tinglado no es ni el estándar ni los concursos es que que no hay para cada raza jueces suficiente y suficiente preparado como para realmente ordenar una calificación de palomos por méritos sí así yo estoy escuchando lo claro estoy procesando lo y al final es es triste decir escucharlo de alguien que está metido dentro que la realidad es el hombre así que uno se mete ese porque sabe que hay que no es bien ahora te he perdido no 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 que si yo estoy escuchando y procesando lo que me estás contando y unos en tristeza porque claro alguien que está metiendo los hombres que está que está metido dentro de ella y está jugando que lo diga pues siempre tiene más valor que lo diga alguien que esté dentro que alguien que esté fuera que no tenga nada que ver bueno yo no tengo una cara muy contenta cuando otra vez está diciendo a mí es lo que más mejor de la afición porque tú tienes que tener en cuenta me decías antes lo de las razas y tal mira el problema que esto te lo voy a adelantar porque seguro que tenía que salir en la charla mira en el problema que tienen las razas españolas son los cruces con pero no entre ellas porque siempre lo ha habido vale en sevilla siempre se ha cruzado el laudino y el raseño para un lado para otro en determinado sitio siempre ha habido un cruce en granada con un palomotipo quebrado con el valenciano siempre ha habido un cruce que se ha hecho siempre y me decía han cambiado las razas pues mira a lo que te he dicho que aquí se han cambiado mucho desde el momento en que alguien se dio cuenta que con el cruce de una raza de fantasía una paloma buchona española sacaba más puntos la cruzada que la auténtica ahí vino el de clave el declive de la raza el declive y la clave de por qué ocurre todo esto y por qué ocurre porque los jueces en aquel momento y a día de hoy sigue igual no estaban capacitados para detectar ese cruce vale porque porque la gente no tenía conocimiento de las razas de fuera y en realidad aunque sea un poco triste si aplicas el estándar te voy a poner los ejemplos básicos que ha habido no la mensajera de belleza alemana cruzada con el jenense alguien que no sabe detestar que lleva belleza alemana hoy día ya está admitido no en su momento en el año 90 cuando se hizo los cruces un palomo cruzado de belleza alemana sumaban más puntos que el auténtico palomo jenense pero es que un laudino llegó a sumar más puntos cuando tenía influencia de carrie que el propio laudino es que un morrillero alicantino llegó a sumar más puntos cuando llevaba cruce de colipavo que el verdadero morrillero es que un raseño ha llegado a sumar más puntos cruzado de búho africano que un propio raseño entonces aquí se lía el cacao y lo triste es que hay una cosa muy fácil para detectar estos cruces ya no es por conocimiento claro si tú no has visto nunca un búho africano y ves de repente un raseño con unas narices muy lisa y el pico aún mucho más chico de lo que tú lo habías visto siempre dice hostia macho esto es increíble y le pones 100 puntos en la copa todo lo que tenga que ponerle pero esto esto falla en una cosa muy sencilla y el carácter el carácter de nuestra paloma española es diferente absolutamente a todas las del resto del mundo y en el momento en que se le hace este tipo de cruces el palomo varía para cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad y un mínimo de conocimiento de la raza y ahí fue donde los jueces fallamos y no subimos o detestarlo a tiempo o cortarlo de raíz descalificando animales que sabíamos que tenían esos cruces cubanos sabes que tengo contacto con la afición de miami de cuba iguales tú también porque lo sé porque muchos me han dicho que te conocen qué piensas de ese fútbol que tiene el cubano con el morrillero y los cruces que ha hecho así tú que has probado morrillero tú tú crees que realmente lo que se llevó allí así fue un morrillero o un derivado del morrillero a cuba dio en los años 90 por leímos yo vi palomos que se llevaron yo vivía no 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 tuvieron nada que ver conmigo pero en algunas exposiciones recuerdo yo que coincidí con algún cubano y vi algunos palomos que se llevaron y pasa como aquí es que se llevaron buenos y malos claro pero pero muchos fueron dentro de la expo así así de gente que se dedicaba a lo que es la exposición sí y no pero concretamente los morrilleros había de la expo pero el señor que vino que no recuerdo ahora su nombre pero este señor sí trasteó un poquito y también se llevó de palomos morrilleros de verdad fueron fueron de los dos tipos para allá porque así yo hablo mucho con ellos y yo les digo que hay muchos muchos palomos sobre todos los finos que ha influido mucho en morrilleros que puede ser que se hayan llevado ya no morrilleros sino cosas que ya venían hechas como rieron entonces por eso hay mucha confusión también mucho alto y bajo sabes claro bueno pero también depende bueno escuchar del morrillero lo de allí lo de aquí es del morrillero depende en muchas razas de palomas en españa y luego tú tienes que ver también que todo esto de los de la consanguinidad que empezó como roto no sé si conmigo a mí me consultaba mucho antes tú tienes que tener en cuenta que que tú vamos a suponer que fuesen para allá 10 parejas de morrilleros pero cuántas cuántas palomas tipo criolla había allí y a mí había mil palomas entonces no solamente tienes que ver el morrillero si a uno le tocó más bueno más malo influenciado de uno de otros sino también con qué palomas lo trabajaban allí es que es que es complicado yo sé que esto que te va a preguntar a mejores es apretar un poco más la tuerca y en la memoria tú crees que antes de así ir a los años 80 puede ser que haya haya habido mucho envío de palomo de raza hacia cuba o crees que es más reciente más de los 90 al 2000 no sabría decirte yo yo sé que vamos yo por mí por decirlo así han pasado que ya hayan visto tres envíos uno de que fue de jorge félix el que se encargó con con monedero y esto por eso fueron más de palomos de raza yo creo que antes lo que fue para allá fue los palomos que siempre van primero a todos sitios son los palomos los gaditanos palomos de buche alto y eso y y porque me estás hablando de cuba no no soy yo es que yo creo que cuba tampoco han llegado grandes cantidades de palomos yo no tengo conocimiento de eso yo lo hombre los que sí fueron en cantidad y fueron los picas pero a partir de ahí los palomos que han ido allí han sido contados no han entrado tantos palomos claro que no así yo sí yo sé que no no sí por decirlo de alguna forma a lo mejor entre algún 1 por ciento del 99 que estaba esperándolo allí al final ese porcentaje es poco claro por seguir más o menos por lo que tú veas más conoces y lo que más te gusta en la actualidad hay una creencia de otro mente muy grande entre los palomeros en el que ahora el el golguero es el antiguo jinense y el jinense de ahora no tiene nada que ver con el jinense de hace 30 años eso qué parte hay ahí hay verdad han hecho ese cambio radical sí 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 y en parte casi todo lo que ha dicho es verdad primero el jinense ha cambiado mucho ha cambiado muchísimo pero es que mira ahí hay una cosa que no hace la gente todo el que se pone a hablar a escribir a decir tonterías lo primero que no hacen nunca es leer el estándar de los palomos porque si leyeran los estándares los estándares procuramos poner nosotros la historia del palomo entonces en el jinense hasta el año 77 que empezamos a reunirnos la gente ya a definir un poco las razas y tal pues en había muchos tipos de palomo de hecho el estándar del jinense te dice que es que no es un palomo de una raza sino que es un palomo cruzado de diferentes razas y te nombra algo horguero al raseño que no sé por qué lo hace porque raseño por allí no había al palomo holguero al valenciano o sea que ellos dicen precisamente que a partir del año 70 y tanto con la serie de palomos que hay allí empiezan a unirlos todos para sacar un solo palomo entonces ya en esa época antes del 90 entre el 80 y 90 es cuando se empieza a consolidar el palomo pues ya ellos te están explicando que palomo de jaén no hay uno que hay muchos palomos allí de muchos tipos entonces cuando ellos empiezan a unificar el tipo del palomo jienense llega la mensajera de belleza alemana y se ha hecho uno o sea hoy día no se entiende el palomo que llamamos jienense de exposición si no lleva mensajero de belleza alemana es absurdo discutir que si tiene que si no tiene que si el adn que si tal es absurdo solamente hay que verlo y tener dos dedos de luces para que saber que la mensajera de belleza alemana ha influido en ese palomo que en general para la exposición lo hizo un palomo muy uniforme muy bonito y que salvaba muchos puntos pero estúpido que esa es la parte que el que volaba a los palomos se dio cuenta y decía bueno yo esto no lo quiero pero el que le gustaba las exposiciones y tal era un palomo muy bonito muy homogéneo que justo lo tenía gente que no podía volar los palomos o que los vecinos le protestaban o que los mataban que sólo mataba al águila o lo que fuera estos palomos o no volaban o volaban poco o no los volaban porque tenían un valor y los perdían influenciado totalmente de la mensajera de belleza alemana la otra gente de jaén qué qué bueno que llegó a unificar todas las otras razas que te he dicho juntas en un tipo de palomo pues se dieron cuenta que cuando lo cruzaban con mensajera de belleza alemana se volvió un animal estúpido no ya es que no robara es que no volaba no ya es que no volará bonito no es que no volaba entonces se crea una segunda tendencia con este palomo de jaén que es la mezcla que no es ninguna raza es la mezcla de varias razas y vuelven a añadirle otras dos razas nuevas porque el que no le gusta la exposición lo que le gusta es el palomo de vuelo entonces ese palomo de vuelo lo consiguen con esas razas unidas que ya tienen del palomo de jaén que es una conglomeración de razas le vuelven a cruzar el palomo holguero y el palomo de clase y entonces sacan un palomo que estéticamente en el aire pues mucho más bonito que lo que había antes y ahora la parte principal que es la que todo el mundo ya creo que lleva parte de la pregunta respondida pero la más importante es el palomo antiguo de jaén es el gorguero no porque porque en jaén no había un palomo había palomos que volaban con la cola hacia abajo con la cola plana con la cola hacia arriba había palomos con narices como una naranja como un grano de arroz intermedia había palomos con el pico largo corto había palomos con los ribetes rojos blanco el ojo rojo cabezas grandes cabezas pequeñas con mucho buche sin poco buche entonces todos los palomos del mundo venían de jaén si dice el gorguero no no el gorguero no el raseño el laudino el morgillero todos venían de jaén porque en jaén habían de todo ese tipo de palomos nosotros lo que hicimos es dentro de uno de los tipos de palomos de los muy diferentes tipos que habían en jaén había un tipo de palomo con las características que nosotros consideramos que tiene el palomo gorguero y nosotros íbamos a un palomar donde había 100 palomas y a lo mejor solamente comprábamos uno y nos daban los otros oye que te lleve este que no que no era este el que yo quería y el otro lo mismo y nosotros íbamos queriendo palomos que tenía una característica determinada que ni la tenían todos los palomares ni todos los palomeros ni todos los palomos entonces a la pregunta el gorguero del palomo antiguo de jaén no porque porque en jaén no había un solo tipo de palomo había varios y cuando lo consiguieron unir en un tipo una de las razas que intervino fue el gorguero pero ya llevaban valenciano llevaban que ahora murciano dicen que que raseño vuelvo a repetir que raseño no lo tengo yo claro pero bueno que ya ellos mismos te lo dicen una de las razas que participó en su formación es el gorguero y ese tipo de palomo es el que nosotros escogíamos allí diferenciando lo de lo de los demás el genense antiguo de hecho no existe no existe una raza el genense es a partir entre el 70 y el 80 que es normalmente un palomo azul que se consigue de cruzar los diferentes tipos de palomos que tienen allí no existe un palomo genense antiguo la explicación es larga pero así realmente está todo bien bien masticado así para que lo entienda la gente hay otra cosa que hay otra cosa que te quería preguntar el color el color del ave así en cada raza influye a la hora de ganar un palomo pues te voy a dejar varias cosas claras con el tema del pero no sé si sabes que soy especialista en genética también me gusta la genética del color mira no va en el orden en el que tú lo has dicho no un animal por ser de un color es más fácil que gane lo que sí es que hay colores específicos de cada raza en que los ejemplares son mejores por ejemplo un granadino en blanco maracolor o pelo ratas tiene genéticamente mejores opciones para sumar más puntos que un negro por ejemplo un un palomo ahumado o lo que se llama un pieto cobre en laudino genéticamente tiene más posibilidades aparte de de que sus orígenes están más ahí genéticamente tienen más posibilidades de sumar puntos porque te lo explico por ejemplo en el laudino el laudino ahumado resulta que por el gen ahumado hace que tenga las uñas el pico y los ribetes claro que es lo que se le pide en el laudino cuando tú tienes otros colores ya oscurecen pico ribete que hacen que tengan menos puntos así pasa con con otros colores a ver si te lo vuelvo a explicar para que lo entiendas no porque sea de un color el juez tiene preferencia es que las razas digamos tienen preferencia por un color vale y ahora te pregunta javi sí sí lo he entendido perfectamente javi te pregunta en el caso de empate en puntuación el color puede ser que que desempate pues hay hay estándares en los que hablan del color pero la mayoría de los estándares en las razas españolas hablan que se admiten todos los colores por lo cual un juez no podría desempatar por por puntos a no ser a no ser que que estemos hablando de por ejemplo de colores limpios y haya palomos que tengan plumas blancas sueltas que son normalmente si suele estar penalizado en los estándares exactamente pero normalmente si el estándar dice se admiten todos los colores un juez no puede desempatar un palomo por color carlos tú así tú conoces la zona de valencia porque te he visto muchas veces muchos vídeos y sé que muchos de los palomos han pasado por valencia por distintas cosas no si yo para estudiarlo siempre se habla de un pica antiguo así un deportivo antiguo cambiado por el reglamento actual si yo siempre le intento decir a muchachos de cuba así creo que en cuba entró el deportivo el cual era más conquistador más conservador y a lo mejor es un palomo así igual de atleta pero realmente con otro tipo de condiciones que a día de hoy ha cambiado mucho realmente sí que si tú tú que no vives aquí en valencia así ha notado ese salto así de pica de la mejor que conociste en los años 90 al pica que te pueden dar ahora mismo en la mano hombre claro yo no soy un especialista en palomos deportivos pero de entrada hay artículos ya en la revista de la federación española en los años 90 echando de menos el palomo de antes no pero pero aparte lo he vivido yo mira te he dicho que con 14 años 13 14 años teníamos un amigo de córdoba que criaba deportivo y entonces a mí me dejaba a mi hermano mayor le dejaba 34 pares aquí para que criamos y él se llevaba los los pichones a casa para entrenarlos y tal no y y hombre este tipo de palomo que con el que yo he criado aquí no tiene nada que ver con el que había luego todos mis amigos yo tengo ahora voy a cumplir tengo 59 vale todos los amigos que tengan 10 años más que yo que tengo muchos y he tenido muchos es que se les saltaba las lágrimas hablando del palomo que había antes ellos bueno no creo que mejor expresión que esa no hay otra no cuando hablaban de ese tipo de palomo se saltaba las lágrimas eso que decían que les faltaba hablar que eran bueno inteligencia yo es que hay veces que no sé si utilizar esa palabra pero es que yo veo gestos y cosas que hacen mis propios palomos que no deben de ser los más listos del mundo y les veo cosas inteligentes yo creo que esos palomos eran inteligentes ellos tengo mira hay una frase de mi amigo víctor de elche que hay frases de gente que son unos cracks y se me quedan me decía de mira carlos los palomos de antes es que ni comían se alimentaban de su propio celo es una frase que me marcó mucho porque es verdad me lo decían mucho el palomo antes no pensaba ni en comer hoy cualquier palomo hasta los de trabajo que tenemos anda que va a tardar en llenarse el bucho y cuando tenga el comedero lleno oye que llenaba el comedero y pasaban tres días y el tío ni lo había tocado porque estaba pendiente una palabra meta no tiene nada que yo no soy un experto en palomos deportivos pero ya te digo yo que los que yo he tenido los que yo he visto y de los que me hablan gente mayor que yo que no tienen absolutamente nada que yo creo que puedo repetir no soy un experto pero yo creo que la introducción masiva del sangre de la paloma zurita en el palomo deportivo lo ha hecho mucho más fuerte en las peleas más que don pero fíjate que se supone que el surito es el más listo el más inteligente pues yo creo que el surito le ha restado inteligencia al palomo que había antes yo coincido con lo que has dicho yo siempre le digo a los muchachos de cuba con la gente que hablo bueno muchachos gente mucho más mayor que yo y de mi edad seguramente el deportivo que entró en cuba no tiene nada que ver con el pica actual yo vivo en un pueblo de piqueros así no conoceré yo el pica de ahora no perdona que seguramente no el brazo derecho como tiene nada que ver si esa es la duda que no existe el palomo que entró en cuba era el bueno era el inteligente hay otra cosa que quería hablar contigo sabes que el valenciano como que se creó de nuevo así de eso no vamos a hablar porque eso no te voy a meter ese compromiso porque no lo que tú quieras vale yo voy a hacer la introducción y después te digo el a lo que quiero llegar vale el valenciano si yo sé que se creó no así como que se extinguió y se creó mediante cruces y tal y un grupo aficionados así siempre con siempre que yo leo el estándar así veo y cualquiera que pueda leerlo que eso está gratis en la relación siempre se habla mucho un palomo de conquista un palomo melos un palomo tal pero siempre veo al aficionado de valenciano no todo porque siempre como todos si dices el 100% siempre te vas a meter en un lío vamos a llamarlo el 80% de que está metido en la federación aunque está federado tal lo veo más enfocado dentro de una jaula cuando el palomo se habla mucho de las actitudes que hay fuera de la jaula es eso así a ti como juez no te crea un poco de conflicto ver un palomo que se habla mucho de lo que hace fuera de la jaula y que la misma federación no te diga carlos a partir de ahora vamos a intentar a ver si podemos a estos aficionados hacerle algún tipo de prueba algún tipo de exigencia en su misma casa o algo mira voy a tener solamente creo cadena perpetua yo si hay dos palomos a los que no lo hubiera hecho el estándar uno es al cuco manchego al castizo y otro al valenciano porque el valenciano para mí no es morfología ser valenciano es un carácter es una forma de ser y yo eso no sabría enjuiciarlo en bueno de hecho perdona creo que soy congruente conmigo mismo yo tengo soy juez especialista de todas las razas carunculadas que existe y del valenciano no tengo carne ni me lo voy a sacar ni tengo intención porque no lo entiendo no entiendo que que para mí un palomo que es carácter que no se alma actitud sí yo no sabría enjuiciarlo en y en cuanto al problema que hay no pasa solamente con el valenciano pasa con el resto de raza el problema es el dinero la gente del palomo lo pasa como otras muchas aficiones que somos unos unos miserias cosa que no pasa en el deportivo por ejemplo a mí me encanta que entre gente del deportivo a criar palomos de raza porque dan una vida tremenda no el palomo el aficionado del palomo de raza quiere pagar muy poquito para todo y que le den vamos que le den el oro y el moro no de comer que le deben de comer cada día así tal vez nos iría mejor a todos si los concursos fuesen más caros si valiesen más caro las inscripciones las tarjetas de este tipo de cosas y entonces si le podríamos exigir cosas a los que nos dirigen pero claro es que es que no tiene sentido bueno hay razas por ejemplo que ya han perdido sentido no el granadino se ha convertido pero con la connivencia y con el acuerdo de todos los criadores que hay en un palomo de belleza y punto y ya está ahora no yo he estado mucho tiempo dirigiendo el clube internacional mucho en granadino director de cría con pepe caballero y al menos tratamos que la gente pudiera sacar palomos que volase no por menos ligeros y tal que pudiesen volar pero ya poner a trabajar ese palomo un palomo que de por sí no huela como el jenense de exposición escucha con que huele ya tiene bastante no pero el resto de la raza es el gorguero nosotros hablamos mira cada día estoy en internet porque empiezan a poner palomos con un cuello y una cola muy bonita como los jenenses y les explico que tienen que leerse el estándar el estándar del gorguero el cuello y la cola que es lo que todo el mundo mira son 10 puntos nosotros valoramos mucho más radio de acción comportamiento como vuela muchas cosas más que el cuello y la cola pero porque no se hace esto o mar dinero es que es que es que es que valen las cosas vale dinero hacerlas y no estamos dispuestos a pagar todo el mundo creemos que tenemos porque pagamos 35 euros que tenemos derecho hasta que vengan tres veces por semana a limpiarnos el palomar y no no hay dinero para esas cosas para hacer eso tendríamos que convertirnos en gente como los deportivos en que su afición les cuesta dinero pero entonces si podrías exigir cosas no sé yo si si en un futuro se podrá ir enfocado a eso pero la cosa está complicada porque realmente es lo que te decía antes si no eres un juez experto hemos en la morfología te pueden hacer trampas cuando ya el animal está suelto y ves cómo se comporta como vuela ahí las trampas ya son más difíciles pero pero claro cada animal hay que volarlo en su palomar y para eso tiene que ir un juez a verlo y apuntarlo y eso vale dinero entonces aparte sigue estoy contigo porque toda la organización así conlleva el gasto la pena es que no sé que no se llega a ser porque a lo mejor mucha gente que está como digo yo al mundo oculto que puedo ser yo mismo yo estaría adentro porque me gustaría que viniera a mi casa si es mi forma de pensar no no pero si yo te digo te vuelvo a repetir yo cuando veo amigos de épica que entran en la raza digo a ver si entrando tres o cuatro de estos tíos animan el cotarro y y bueno y nos hacen entender a los demás que las cosas cuestan dinero y que hombre como bonito sería precioso tampoco nadie ha hecho un presupuesto que yo estoy hablando de mucho dinero y a lo mejor tampoco es tanto no a lo mejor si habría gente que estuviera dispuesto a pagar algo más y que y que se hiciera este tipo de cosas no hombre para la raza sería imprescindible para que esto no acabe pues eso con 21 razas de fantasía o menos va a acabar porque el aficionado ya marca sus pautas y hay muchos aficionados con los que les gusta ver al animal trabajando de la manera que sea pero trabajando pero hombre yo creo que esa opción nadie la cuantificado nadie ha dicho señores queréis que se haga esto esto va a valer tanto y hay que pagar tanto no sé yo cuánta gente estaría dispuesta pero bueno ni yo ni nadie porque no lo ha hecho nadie entonces yo sé que no se hace porque es caro pero también sé que no se hace porque nadie la propuesta yo hablo con gente de cuba y muchas veces les recomiendo sin más que nada pues sabes el entorno que hay en cubano así muchos lazos mucha trampa en muchos palomeros yo muchas veces les recomiendo porque yo pero yo yo volado jinense hace pero hace 15 años más o menos y seguramente pues decirlo alguna forma era muy rústico porque los tenía alguien en un corral volaban bastante así no todo pero algunos salieron muy voladores y yo siempre les recomiendo es un palomo serio decir que es de su casa igual para cruzar y no llevarlo en un gran porcentaje pero si tener una chispa de ese tipo de palomos para mí la impresión que me da mía de seriedad digo tomar tomar escúchame una cosa de que el palomo me estás hablando yo creo que ese hombre no se dedicaba ni a la expo ni nada de esto así que estamos hablando hace 15 años pero quiero que me digas de qué palomo me estás hablando es que no te he escuchado bien o no te quiero escuchar yo creo que era el gorguero más que el jinense vale es que si me dices el gorguero estoy de acuerdo contigo yo soy de las personas que piensan que lo que yo tuve fue un gorguero lo que pasa que yo lo he llamado jenense que seguro bueno si no pasa nada pero a mí me encantan los jenenses me encantan los que crían jenenses me encantan todas las palomas pero hay que delimitar cada una tiene una una cosa no y tú lo que me estás describiendo es un gorguero por lo mismo que hay raseños buenos y malos y criollos buenos y malos hay gorgueros más buenos y más malos pero claro es que para mí el gorguero es un palomo muy interesante muy importante que aporta mucho y bueno hoy día para mí de ese tipo de raza es la única que aporta un poquito de inteligencia porque aquello que aportaba el valenciano ahora es mucho más complicado entonces claro que sería interesante que que vieran cómo actúa un gorguero claro que sí y luego y lo que aporta claro que es interesante también tú sobre todo en el punto de punto de velocidad de inteligencia y luego del punto principal allí en cuba que es el que el palomo no posee la seriedad vamos a la carencia del palomar un aficionado como tú que lleva más de 50 años en esto cuando veo una trampa de cuba o una una paloma cogida con trampa que le pasa por la cabeza curiosidad bueno yo he visto todo y entiendo todo pero claro yo lo puedo comparar con una cosa que tengo aquí al lado que que es vélez málaga que es lo contrario es un deporte de caballero es un día tendrías que venir a verlo cuando están en un punto porque es alucinante ahí ahí la gente sabe que palomo está topando con que paloma cuánto tiempo llevan bueno es todo lo contrario para un cubano debe ser incluso en algo en algunas cosas repelente el hecho de que algo que para ti no se puede hacer ahí lo tengan que hacer no pero claro después esa categoría de que el palomo o la paloma que se entrega es porque realmente se ha entregado después de una serie de días trabajando y que ya ha sido cogida ni ya adentro y eso también le da una clase a al aficionado tremenda y en cuba escucha es que yo entiendo todo pero si si tú le dices mira ahí en españa y en el mundo entero hay dos tipos de cazadores o tres porque te voy a poner ya mi hermano que es que es el trero y a mi hermano le importa un carajo venir a casa con dos liebres y tres perdices o yo cuando con mi hermano que vamos a ver el lance del perro y el halcón que luego mata o no mata es quien nos trae un poco sin cuidado le pasa lo mismo al que tiene un set de maravilla y el tío que tiene un set de maravilla con una escopeta muy buena y además el tío es campeón de españa de caza pero yo le hace una muestra del 7 y a lo mejor podía matar 33 codornices una mañana y mata 3 porque se ha tirado el perro en muestra 20 minutos eso no se puede comparar con un señor que no tiene ni licencia de caza que tiene que matar tres conejitos perdices para llevarlo a comer esa noche a su casa si no no es componente entonces yo la trampa a alguien que que no lo necesita realmente me parece algo sin sentido no me parece aficionado y eso que cuenta lógicamente un palomo que dice que ha cogido 33 palomas cuando la ha cogido el dueño en el borde con un lazo eso me parece de risa ahora que hay gente que tenga que cogerla para vendérsela al brujo para comerlo ese día yo ahí me callo pero que un tío diga que tiene buenos palomos que coge muchas palomas cuando realmente las que lo cogen son los lazos para mí eso de aficionado tiene muy poco bueno no sé si habrás ido por la zona de badajoz así hay una tendencia a las mariposas fuerte no en todos los palomones pero hay una tendencia bastante fuerte y a mí me parece un poco pues jodido que pase esto aquí pues imagínate lo que yo pienso si si lo admito en cuba con con sus matizaciones aquí me parece vergonzoso porque además imagínate no sé si alguien que tuviera una caza mariposas de esto porque tiene una parcela afuera y coge el tío 20 zuritas para o se quede y tal no sé pero en realidad para cogerle el palomo a un amigo a un conocido que al final lo que hacen o tratar de conocer de cogerle el palomo a alguien que vende palomo porque tiene una niña que puede venderlo un poco más caro y que utilicen ese tipo de cosas me parece no lo sé no volver al pasado porque yo siempre considero no sé por qué a los aficionados del pasado le veo yo más clase que a nosotros yo la gente que conozco de antes tuvieran dinero no tuvieran dinero vistieran bien uno tenía mucha más clase a la hora de comportarse que nosotros más sencillo eso no lo consigo y vamos con menos prejuicios no no te he escuchado que digo que a lo mejor el aficionado de antes al menos prejuicios más sencillo más mató más la afición de la misma más básica al final era todo era más 1 2 3 4 ahora que nos gusta mucho complicado escucha tengo te voy a decir también una cosa yo en pueblos de murcia y en algunos pueblos que estado hay familias enteras que no se hablan unas con otras porque el abuelo de uno le pilló un palomo al otro y tal pero y gente que no se habla yo he ido yo he tenido que buscar palomares en murcia pero puerta a puerta es que que un vecino me ha dicho que no había nadie al lado cuando la puerta siguiente a la suya había otro aficionado y es que eso pasaba por la captura de palomos pero allí esta gente no trampas como esa y eso nunca han utilizado simplemente que bueno que tenía un palomo mejor que el otro que te la pillaban y eso ha creado mucho enemistades en pueblos y eso antes que pero bueno pero precisamente por eso porque porque tenían su honor los tíos y cuando cuando te la pillaban pues pues te jodí y no te hablo de pillar las contrapas te digo de pillarlas en condiciones que que es que jode mucho es y hay un sirio en la cuarentena yo así hay muchos palos en cuba que respeto así por el tiempo igual que los respeto equipo también por el tiempo que llevan en la paloma y porque al final me enseñaron a respetar a lo menos a personas más mayor que yo por el respeto que se tienen hay un inciso así rápido por proponente situación un señor que imagino que sabrás quién es de ferrer en cuba hice un comentario muy desafortunado y me gustaría saber qué piensas tú dijo que un morrillero lo saca de un surito y siete veces echándole un colipavo pero dije que son una aberración así que eso era algo que se había inventado y me gustaría ver cómo suena eso en la cabeza de carlos losa que ha visto morrillero alguien que venga mejor de un sitio donde no los hay y te diga si coges un surito un salto y lo cruza siete veces con un colipavo sale un morrillero de actual o un morrillero de que conoce todo el mundo pues mira te voy a contestar encantado primero porque yo de las personas de cuba a las que más respeto es a ferrer me parece que hay un conocimiento de la paloma no no si voy 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 yo sé a dónde voy me parece alucinante como describe los palomos como habla de los palomos y muchos de los palomos creo que los ha visto ni los ha tenido me parece que hay gente que son un poco especiales que nacen con un don para la paloma y ferrer me lo parece y lo mismo que te estoy diciendo eso creo que es de las barbaridades más gordas que he escuchado jamás en el palomo solo al tío este que bebe y se pone a hablar borracho en los vídeos y eso y a otro que había por aquí de las mismas le he escuchado alguna por el estilo entonces con todo mi respeto porque es una persona que admiro muchísimo a ferrer porque creo que tiene un valor lo que ha hecho y lo que conoce de la paloma en su situación creo que no todos tenemos bueno yo mucho la gente tiene algún día malo de vez en cuando yo tengo muchos días malos pero pero ahí lo tuvo ya está tampoco pasa nada así yo creo que el genio lo bueno que tiene es que acierta mucho y el día que falla la falla con cojones y ahí me ha demostrado que un genio para dar un poquito de qué hablar pero yo también me pasa lo mismo que a ti yo respeto a él igual que respeto muchísimos más nombres pero claro realmente ese día es guau esto casi es inasentable dejarlo pasar y no hablar de esto lo vi y me pareció bien que es que es bueno que se corrida también hay veces que nos pasa a todos los que llevamos mucho tiempo en esto y creemos que sabemos mucho y es que de vez en cuando nos endiosamos vale y nos viene bien que de vez en cuando alguien nos diga macho que sí que sabes mucho sí que estás preparado mucho sí que quiere de los mejores pero está columpiado amigo aquí tras columpiado y hay que seguir aprendiendo que que el tío que barre le enseña muchas veces al abogado y así hablaste al principio que han pasado todas todas las razas que hay al menos tres años en tu vida yo sé que ahora al menos exacto cuál echas de menos que ahora mismo no tengas cuál echas de menos que pasaste buenos ratos en cuestión del trabajo que digas con esta la pasé muy bien pero ahora mismo no las tengo y sigo con otra cosa mira es que yo con el tema de la caza cambió mira hay una hay una cosa que bueno no ha salido pero ya aprovecho para decirte antes me ha preguntado para el que empieza qué raza es buena yo lo tengo claro el chato o el castizo pero después tengo claro que no hay absolutamente ninguna raza que sea mejor que otra en tu casa en tu casa yo creo que da una raza las condiciones particulares o te tienes que fabricar tú el palomo y que tú dices mira fulanito tiene un palomo que es un crack y le llevaba a mi casa y no hace nada pero vamos a qué distancia tiene el zuritar este hombre a qué distancia lo tienes tú hay gente con hembras embriando o no es un pueblo una montaña es que varía mucho las cosas no yo en el tema de la caza ya hace tiempo que he pasado de contar la florita enjaulada bueno de hecho desde que tengo el palomar de vuelo que tengo ahora mismo en mijas que es de los mejores de los sitios más bonitos del mundo el primer año cogí 69 palomas vale y el segundo año pues digo ostia macho vaya mierda de palomo este año que el año pasado estaban tal 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 es que no había dado cuenta que había dejado el pueblo sin suritas el pueblo donde yo vivo donde tengo las palomas es un pueblo en alto y las palomas que hay son las que están allí no van a comer a ningún campo ni vuelven ni nada de nada entonces las que hay son las que están y si las quitas pues no hay entonces yo mismo tuve que repoblar aquello y yo ahora mismo entiendo que está mal para para los aficionados digamos puristas pero con lo que me divierto y con lo que hago selección de mis palomos es el palomo cuando va a buscarla dónde y cómo va a buscarla cómo intenta traerla y luego el trasteo que hacen en la terraza mía que yo siempre tengo varios machos juntos y que me gusta que no se estorben unos a otros el hecho de que cojan o no cojan la palabra mitad me trae sin cuidado me gusta la selección del trabajo previo al encajonamiento de hecho por ejemplo el otro día está hablando con un amigo y el valenciano antiguo tal que digo mira yo los que he probado de murcia son palomos voladores papá no está pero para encerrar no me han encerrado ni una pues yo tengo uno me parece estupendo yo he probado varios y a mí no me han encerrado ni una y te quiero decir que que yo sé lo que tienen que hacer los palomos yo sé cómo tienen que rematar yo sé qué tal pero que ahora va a llegar un momento en que eso me trae sin cuidado entonces lo que yo creo es que ahora la gente debería de estudiar qué raza es la que le viene mejor para él y es que es que yo creo que hay razas muy buenas delimitadas con las cosas muy muy finas para determinados sitios y otros que lo tienes que fabricar tú simplemente y claro y fabricarte un palomo no significa que en un año vayas a sacar lo que tú quieras significa tener claro lo que quieres y durante varios años ir haciendo los cruces que te vayan dando el resultado que tú vas buscando entonces yo ahora mismo tengo lo que quiero más no no he hecho falta nada yo lo que pasa que si te puedo decir un palomo que me ha llamado mucho la atención es el palomo de tiro y en perche yo cuando vi el palomo de tiro y en perche me pareció una copia mala del palomo de clase y hoy día considero que no no es así es un palomo bastante diferente tal vez de los palomos que tengamos en españa es el que más se parezca al criollo vuestro y pero bueno es un palomo que tiene detalles de inteligencia y ese punto de estupidez que tiene el pica loco que se entrega no pero tiene momentos muy divertidos el el palomo de en perche claro no no está bien la reflexión qué qué haces y bueno el tiro en perche siempre yo siempre lo he más y lo tenía un poco en la cabeza como un poco muy demasiado nervioso a mi gusto demasiado nervioso yo es que yo en realidad te he dicho que he tenido toda la raza española lo que no ha tenido son criollos y a mí me daba el punto de que el criollo también es un poco en algún momento es un poco nervioso entonces como que te da ese pico de adrenalina que dices lo va a ser bien o lo va a ser mal un palomo el palomo que al que se le suman los puntos de pelle tiene que tener esa locura si no aquí a preguntar a una persona que está en el chat si ahora las últimas preguntas si tuvieras que hacer algunas cosas nuevas que nunca se hayan hecho para acercar a la afición a las sociedades modernas que harías es una pregunta que nos pregunta juan sánchez alguna idea que tengas para más que nada porque yo me imagino que como él notará que que gente nueva así jóvenes dentro de las federaciones o dentro de los clubs ya ya es poco esta afición ya se nos vamos a ver todos ya pero pero esto es ley de vida hoy día pasa con todo cuántos niños ve jugando en la calle a lo que sea tanto el mundo con el ordenador es complicado es complicado yo no sé pero tú lo has notado como que tú lo has notado no así cuando tú porque tú te viajas por distintos sitios de españa y tú notarás que realmente el niño que ves o joven que ves porque su padre lo tiene casi obligado que estéis en el palomar con él mientras estaba con las palomas pero no yo es que mira pasa una cosa yo todo lo contrario yo creo que bueno de hecho hay una cosa que me perdona el que le toque yo he dicho que padre e hijo palomero no existe cuando en alguna ocasión me han nombrado pues fulanito fulanito de hombre fulanito un vendedor que podría estar vendiendo cabra el sofá coche o palomo elige aficionado al revés mira yo en una exposición que hicimos aquí en fongirola hace tres o cuatro años pasaron por casualidad porque sabes que yo donde vivo en fongirola mi hija hay mucho extranjero y pasaron por casualidad un grupo de extranjeros eran irlandeses y en ese caso bueno pues tenía un matrimonio con un niño pequeño y el abuelo y tal el matrimonio como que no está muy interesante siguió si tú le dieras los ojos a ese niño de 10 11 años cuando vio las palomas ya está no hace falta más es que hay gente gente que le pica el bicho bueno está lo tienen el adn sólo hace falta verlo que se lo tienen que estudiar tú no te imaginas el abuelo cómo se lo pasó con el nieto y el nieto bueno porque se iban a poco tiempo para irlanda pero yo me comprometí a regalarles palomos que cuando quisieran porque era de estos que le ves al niño no se tendríamos que mira nosotros hacemos especialmente en málaga y en granada lo hacemos desde que empezó el club internacional de buchón granadino y es que nosotros tenemos en las exposiciones ponemos una jaula central aproximadamente de tres por tres metros en las que se suelen echar los palomos que han ganado para echar para desempates para ver palomos y tal la diferencia del rato que están las palomas ahí al verlas en una aula en una exposición porque claro me está diciendo que haría con la gente para que viera pues tiene que ver las palomas dentro de lo que cabe en su hábitat porque realmente alguien que se pase por una exposición de colombicultura un niño por primera vez y vea 200 palomas metido en una jaula así uno con el buche para arriba otro con más nariz y tal pero ahora el momento que están en la jaula eso sí engancha entonces bueno para que alguien se engancha a la ficción tiene que verla o te lo llevas a tu palomar y no te vas a llevar a un colegio de niños a tu palomar o tienen que ver eso el palomo en acción que aunque parezca una tontería esa jaula de 9 por 9 con unos poseeros repartidos enseñan cosas que ni os imagináis de los palomos y ahí realmente se ven las razas el carácter se ven muchas cosas que el que pasa por delante de una jaula de 50 por 50 es imposible que que vea claro con javi con el que hablo mucho que es el javi javi morrillero conocido en mallorca si por el javi morrillero estamos intentando hacer un tipo concurso de trabajo él ha hablado con gente de la federación de allí y se lo van a respaldar de momento así se va a respaldar de palabra ahora falta que llegue el momento del hecho no estaría bien casi yo te iré informando estaría bien que un día se cogiera si se llega a ser que se cogiera de ejemplo eso para otras zonas yo sé que vamos ahora hay zonas que sí que se puede hacer por la cercanidad de los aficionados y otras no pero pero estaría bien que eso fuera adelante pero pero tiene un poco hacer un concurso de qué tipo de actitudes de palomos y de conquista el rollo tipo la que se hace en eeuu de ir a casa de palomero que lo suelten puntual por vuelo cosas así y después llevarle una presa en el caso de llevarle una presa en el caso de que que palomero no tenga una abundancia no es que tú sabías de lo que estabas hablando pero vale vale bueno sería normal aquí el club del jienense lo ha estado haciendo algunos años pero yo lo he hablado porque tengo muy buenos amigos siempre son los que han estado dirigiendo el club los conozco tengo buena relación con ellos a pesar de que luego cuando uno nombre de jienense y gorguero parece que estamos todos los días a tiro normalmente se está a tiro con el que no sabe de lo que está hablando pero el club de jienense lo estuvo haciendo con un con un problema y pues volvemos a lo mismo quiere enjuiciar eso porque si yo ahora voy a ver si si el enjuiciamiento es del palomo independientemente de la raza que sea vale si es así como es lo primero que dices no 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 importa la raza si no lo que haga lo que van a ser ellos vale eso eso me parece fantástico eso me parece fantástico de todas maneras el juez tiene que tener un poco de de idea de lo que son las razas porque está claro que el comportamiento de uno y otro no va a ser lo mismo pero aquí el problema está cuando cuando quieres aplicar eso a una raza vale entonces mira pasó una cosa muy sencilla lo digo porque se lo he dicho directamente a los que mandaban entonces los que presidía en el colegio de jueces del buchón jienense lo primero para tú hacerle una planilla de vuelo o de trabajo a un palomo lo primero 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 que tienes que ver es que sea de la raza que va a enjuiciar porque si no y eso que parece tan obvio no se ha hecho entonces claro el palomo que va a enjuiciar de raza balear tiene que tener una morfología mínima exigida para que se reconozca el palomo como balear porque si tú al final vas a a volar un palomo cruzado de clase con balear pues probablemente te haga alguna faena más que un propio balear o lo que sea pero lo primero que hay que definir es que el tío que va a enjuiciar el vuelo tiene que saber de la raza lo menos lo suficiente como para para saber que el animal es representativo de la raza que va a enjuiciar y luego por supuesto luego es que todo es complicado porque es complicado estoy pensando a la vez que hablo contigo tiene enjuicia claro pero vengo a referir tiene claro los conceptos que se puntúan y todo eso claro tu duda es que realmente para hacer eso la persona que va a ir a casa del otro palomero tiene que ser alguien que tenga el conocimiento para saber lo que está viendo y no uno a lo mejor varios porque claro a lo mejor uno no ve todo el 100% de palomo es que ya te lo Omar es que te lo he explicado antes es que en cuanto al concurso y los estándares no está mal que haya concurso ni estándares lo que está mal es que haya jueces que no sean especialistas o entendidos en la raza y lo hagan mal claro entonces eso afecta muchísimo a la raza entonces esas cosas se tienen que hacer pero con gente muy especializada y yo soy de los partidarios que siempre digo las cosas el que trabaja hay que pagarle ¿vale? entonces oye es que solamente hay dos tíos que realmente saben del vuelo del palomo pues chido tendrán que ir eso coño pues es que van a ir eso y es que cuesta y tal pues habrá que pagarle a esos tíos para que lo hagan porque yo prefiero pagarle más a un tío que sea el bueno el que lo haga que no está pagándole el mínimo al que le toca de turno que va a prender a en vez de enjuiciar va a prender conmigo lo que tiene que hacer un palomo cuando viene enjuiciar claro habrán cosas que a mojones yo pienso que si, si, en esa parte te entiendo no sé si me has escuchado no, se ha cortado ah, que sí, que sí en esa parte te entiendo porque habrá gente que si no, si el juez no está bien entrenado bien bien así especializado igualmente hace una cagada contigo pero por su conocimiento malo que tiene a lo mejor en el tema bueno, es que yo en este caso en concreto te lo estoy diciendo para ti y para Javi para que en eso sea lo que más interés de todo tipo incluso económico pongáis en la prueba claro porque si falla eso falla todo porque bueno hay veces tú puedes tener un tío fantástico y luego que vayas a tres sitios y haga un viento de cojones o que los palomos el día anterior le cambiaran el agua y le sentó más lo que fuera claro pero en la parte que que es la organización que gasten todo el dinero que tengan y puedan y y gasten lo máximo posible en tratar de llevar a las personas más preparadas cueste lo que cueste porque si además en los primeros ensayos son los que los que eso no se puede fallar entiendes si fallas en los primeros ensayos con eso ya se te quitan las ganas después de todo lo demás bueno Carlos por no hacerlo más largo y ya dejarte descansar para que otro día puedas entrar con más ganas yo lo único que me queda decirte es muchas gracias por entrar en directo espero que te lo hayas pasado bien que no no haya sido yo muy duro contigo pero tú has hablado algo porque no te he escuchado no no bueno yo intentaba solo soltar punteadas intentaba no buscarme el problema intentaba no buscarme el problema yo y dejar que te lo buscaras tú vale mira yo yo soy de de raza a mí con que me enseñes un poquito la muleta entro pero rápido pues nada aquí puedes entrar cuando quieras y en otro momento que quieras vaya Mar dejamos entrar un rato en directo y hablamos sobre esto que ha pasado y quiero comentarlo estás invitado así que no hay no tiene que pedir permiso muy bien yo nada yo hablando de palomo de otra cosa no sé pero de palomo echamos lo que tú quieres pues nada muchas gracias carlos un saludo un abrazo bueno nada señores ahí hasta carlos hay preguntas que ha preguntado por ejemplo de este canario cultura también ha preguntado son preguntas que él ya ha respondido anteriormente en el directo cruces que han habido que han afectado a algunas razas cruces que se han malinterpretado para dar más puntuación a una raza y habló también de Ginensi el goguero que no tenía nada que ver y que realmente lo que él recuerda como un verdadero ginense es el goguero actual todo eso está más arriba en la entrevista alguien realmente alguien que lleva muchos años en la paloma ya ya solo los años que lleva ya tiene la experiencia que a muchos nos faltará y nos falta está especializado en el tema de las razas porque es juez así le gusta eso y vive con ello no Javi lo que se refería a él era que el juez conociera bien lo que es un palomo ladrón él lo llevaba al término de la raza para darle la 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 así un enfoque para que supiera lo que estuéramos hablando lo que se refería era que muchas veces los jueces son los que fallan en una en una medición de un palomo y que él hacía hincapié de que el que fuera a ver un palomo de trabajo que supiera lo que es un palomo de trabajo ladrón para poder dar un buen puntuación y que no se le pasara nada no se refería a que si fuera de raza que iba a competir de eso bueno, quiero comentar que los concursos de trabajo ya los puso en práctica durante varios años Fernando Damboleo con la ayuda de una señora sobre los años 2005 y 2010 sí, pero los concursos de trabajo en qué zona estamos hablando de la zona por ahí abajo de Jerez por ahí de la misma forma que pagan y entrenan para puntuar motosfológicamente pueden preparar a los jueces para enjuiciar en la suelta exacto ok, estaré tarde en la vista no sabía no, ya sé hay gente que recuerden que ahora lo estoy haciendo a las 9 mucha gente termina de trabajar mucha gente no está delante de un móvil y lo tiene que ver después ah, en los palacios se refería ah, vale, vale sí, sí sé que en los palacios tenéis varios concursos hay un concurso en el que sueltan suritas y el que más coja tiene que llevarla al club y cosas sé que hay que se están haciendo cosas muy muy interesantes lo que pasa que miren os voy a hacer sincero en España pasa una cosa que es así hay muchos sitios que se hacen muchas cosas pero no se graban no se dan a conocer entonces como que queda un ámbito cerrado que eso siempre ha pasado mucho en la paloma se sabe que se hacía de todo pero como no se mostró nunca no queda reflejado nada eso la historia nos ha enseñado que nos ha ido mal el hacer un vídeo el grabar un momento de una prueba con tal esas son cosas que se quedan y parece que no pero son momentos extractos que uno va cogiendo y dice mira en el año tal no sé qué tal se hizo esto mira que mira este sitio como se grabó esto mira lo que decían aquí en este vídeo esas son las cosas que nos han fallado muchos palomeros no se ha grabado casi nada de lo que bien que se ha hecho muchas cosas en cambio para grabar a lo mejor una paliza a alguien que le están dando enseguida sacamos el móvil enseguida a grabar y son las cosas que ves por eso está lleno en las redes de tontería y después en esta afición pues encuentras pocas cosas y a cada vez hay más vídeos pero aún así siempre hay algún vídeo que es pesado y desaprovechazo sabes pero bueno gracias a los que han estado este año vamos a hacer algo ah pues bien estaría bien que se grabara y que se enseñara para poder verlo y se hiciera un seguimiento no solo para vosotros para tenerlo en el recuerdo sino para todo el mundo grabado eso está muy bien como siempre digo muchas gracias así gracias a la gente que entra en el directo gracias a la gente que lo verá después seguimos creando seguimos haciendo hoy nos tocó alguien de aquí de España mañana no se sabe dónde nos pueden tocar siempre uno está dispuesto a hablar y esto realmente es una tertulia para el que no lo conozca solo habla conmigo yo le pregunto muchas veces utilizo preguntas que están en el chat curiosidades y se va creando se va creando esto esto no es difícil esto es bastante fácil siempre doy la gracia a todos los que entráis a todos los que vienen después sin vosotros esto no sería posible me imagino que estarán reventando ya el me gusta me imagino así no quiero ni mirarlo pero deben estar reventándolo porque yo creo que le ha gustado a mucha gente se ha hablado muchas cosas interesantes para algunos para otros entonces nada que siga la cosa así estoy teniendo a entrevistar a Fernando Zamboleo si él ve este vídeo hacerlo llegar dile que se ponga en contacto conmigo yo no tengo ningún tipo de problema primero me gustaría hablar con él en privado para saber de qué podemos hablar y cuál es el interés así el interés digo de que podamos hacer lo interesante y ya está después de esta entrevista se van a pasar unos cuantos a la expo verdad Micho lo que te es que tanto de encontrar con él de la rosa allá en Cuba que te pone bueno esto acá estoy intentando con mucha gente de Cuba gente que tiene mucho nombre ha tenido mucho nombre durante años gente actual y creo que todo el mundo es interesante todo lo que pasa tiempo en el techo productivo es interesante es interesante escucharlo porque muchas cosas que no nos han pasado a nosotros les pasan a ellos o muchas cosas que nos han pasado las reafirmamos esperando pues Emilio cuando puedas pasale este vídeo coméntale lo que se hizo hoy aquí seguramente mejor intermediario que tú no voy a tener porque tú lo conoces a él y has visto esto entonces háblale solo tiene que dejar un comentario en el youtube o seguramente alguien que conoce que le pase mi número mi nombre no lo dejo nunca en las redes porque no se sabe nunca que puede pasar con el número pero si me habla directamente no pasa nada estaré encantado en hablar con él y oño yo he echado a ganas hace tiempo que no escuchaba ese nombre un buen tipo también nada muchas gracias ya saben siempre me voy con la mejor canción de fíjate que ha entrevistado quien hace la planilla si la raza siguen con la cinta métrica en la mano apreté este señor se ve que sabe tengo a la gente de miami estaba loca porque se montaron un poco de jaleo les ha gustado la parte de ferrer y todo como decía que los he visto borotados les he tocado un trozo de la tierra y si ya se han puesto como mira este como lo ha soltado yo siempre respeto todos y ferrer estará aquí en directo ya verás como al final yo lo tengo en directo y hablo con él y comentaremos seguramente me equivoqué o no yo sigo pensando eso quien sabe nunca le sabe y así y así dicho ya vea 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 Abajo de la cama llegue Ulisse 31 Mi niño si te tira con verdad este vacuna Pipo dale suave se te bota el desayuno Pórtate bien o te voy a mandar a Bruno Abajo de la cama llegue Ulisse 31 Mi niño si te tira con verdad este vacuna Pipo dale suave se te bota el desayuno Pórtate bien o te voy a mandar a Bruno Abra un paso que llegó el Samurai Vengo arrancando cabezas todo aquel que anda al flight Dedicado a esos palomeros que son unos infladores Que te dicen yo soy Juan están cargados de tibores Papi coja siento comenzó esta contienda Yo he visto a vaqueros disfrazados de leyendas Muchos enfocados en sacar el palomo en la tierra Y pa' eso hay que tener bomba y mucho corazón cabrón Sé que te parezco un poquito impertinente Porque te solté una casca que te saca todos los dientes Idiota ni soquete mucho menos que imprudente Llegó se por curar y voy a enterrar a mis pacientes Que dicen mis papuchos que muchos pun cartuchos Mi niño habla alto que de lejos no te escucho Mi llama ponte en talla que se acabó el mamelucao Y agárrate en la brocha que me llevo el carampuco Abajo de la cama ya el gulis de 31 Mi niño si te tira con verdad este vacuno Pico dale suave se te bota el desayuno Pórtate bien no te voy a mandar a bruno Abajo de la cama ya el gulis de 31 Mi niño si te tira con verdad este vacuno Pico dale suave se te bota el desayuno Pórtate bien no te voy a mandar a bruno Poco el catalejo y no puedo creer lo que veo Con un grupo de pacientes y a todos tirándose feo Con tremenda cabrona en la liga de la mermelada En un pueblo donde dura seis meses la temporada Entonces le pregunto entre que el ego se le estuve Usted ha pasado por la escuela que la escuela era Cuba Entonces no se hinche porque hay gato unos millones Ustedes en la vida el real está cargado de mojones Yo no creo en ti ni en ti ni en ti ni en ti No mire pa'l lado si contigo mismo si Yo no creo en ti ni en todas tus morrongas Yo creo en el palomero que en silencio anda en la sombra Por eso voy directo a todos los falsos profetas Que le cogen los campeones antes de cruzar las metas Acuéntese mi niño que se jala en la espaleta Los voy a dejar en tanga y ensayando todas las tetas Abajo de la cama ya el gulis de 31 Mi niño si te tira con verdad este vacuno Pico dale suave se te bota el desayuno Pórtate bien no te voy a mandar a Bruno Bajo de la cama ya el gulis de 31 Mi niño si te tira con verdad este vacuno Pico dale suave se te bota el desayuno Pórtate bien no te voy a mandar a Bruno Sube el telón ya parece un casquero Que le cuida el culo al fallo con la ayuda de tu pistero Baja el telón ya al rato vuelve a subir Ya parece el mismo casquero que un gran de discutir Entonces me pregunto y no entiendo cuál es el punto Si la lista los aterra entonces todos son por cotao Dicen que yo si los veo dando culazos Con más brillo en las nalgas que el cheleto marquillaco Muñeco que tú tienes por qué sacaremos no Será que te hizo daño los huecos la capozona Mi niño no se tire que sin esto ya me entano Te pongo más blandito que el merengue de un pionón Arrú mi niño que esto se puso constante Así que tú no en fondo que se van por el gigante A todos los cojos juntos y los tiro pa' la tonga Y a que le caiga el caio con suerte que se los ponga Abajo de la cama ya egulice 31 Mi niño si te tira con verdad este vacuno Pipo dale suave se te bota el desayuno Portaste bien no te voy a mandar a Bruno Abajo de la cama ya egulice 31 Mi niño si te tira con verdad este vacuno Pipo dale suave se te bota el desayuno Portaste bien no te voy a mandar a Bruno Dice mi niño que se pone como se pone Y yo no creo los cotorrones Mano pa' arriba y todo el mundo cantando el foro así Fuego con los ciruelones Dice mi niño que se pone como se pone Y yo no creo los cotorrones Mano pa' arriba y todo el mundo cantando el foro así Fuego con los ciruelones Han pasado los años y la situación del palomo conquista continúa en la misma Criadores de palomas que han apostado a las trampas Con la más cruda certeza de que una gran suma de captura lo hace mejor palomero Sin darse cuenta que lo que hace la diferencia Es el amor y la dedicación que tu le brindas a tus animales He visto mucho justificar algunos métodos de captura Exponiendo criterios y argumentos que no tienen sentido Por eso mi más sincero respeto para todos los palomeros honestos Mi más sincero respeto para aquel que ha tenido la valentía de poner sus ejemplares solos Convencido de que pase lo que pase debemos ser conscientes De que un hombre está echado en una lista Jamás da la medida exacta ni define lo valiente que eres Por eso me quito el sombrero con el palomero humilde y realista Que no le hizo falta aprovecharse la fama ajena Y supo ganarse el respeto con humildad y valentía Siempre consciente de que se trata realmente este deporte Yo también pasé trabajo mi hermano A mi también me cogieron palomas Pero siempre supe que para lograr cualquier paso en la vida No podemos escondernos Y mucho menos ser cómplices del miedo y la cobardía Por aquí les hablo el mismo de siempre El general Reyes Y quien más si no Icky Bless Cantar Estudios Yo, yo, yo Mr. Reyes Oye, es de la cornetica Tú no trabajas por la mañana, mijito Ay, Paco, deja eso, chico Ay, chica, que todos los días con la puñetera cornetica Son las cinco y media 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 Son las cinco y media